Grupo Bimbo conocido por fabricar panes ahora hará vehículos y es que la firma del Osito Bimbo prepara una inversión de 2 mil 800 millones de pesos para construir 4 mil vehículos eléctricos los cuales estará haciendo entre 2020 y 2023 y que utilizará en sus negocios. Cabe recordar que en 2012 la corporación hizo su división denominada como Moldex dedicada a la ingeniería y a los vehículos al cierre de 2012 la empresa contó con una flotilla de 400 unidades eléctricas en operación Bimbo fue fundada en 1945 en la Ciudad de México por un grupo de empresarios encabezados por Lorenzo Servitque hijo de inmigrantes catalanes. Actualmente la panificadora es la más grande del mundo y tiene presencia en 32 países en 4 continentes con 13 mil productos dentro de las 100 marcas que poseen se encuentra Marinela cuyo nombre nace de Marinela Servitque es decir la hija del fundador además de Ricolino, Tía Rosa, Barcel, Sara Lee y entre otros mi cuenta de Twitter e Instagram es arroguemajoseperales y en Facebook y Youtube me puede encontrar con mi nombre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!